Mi corazón te pertenece Eres tú la persona que mi corazón eligió En ti mire todas las cualidades que necesito Llegaste a mi vida justo cuando creía que ya no iba a encontrar Alguien para mí Debo admitir que no fue fácil Sin embargo tú con tu noble corazón lograste hacer que te amara Mi amor por ti ha ido creciendo día a día A grado que hoy no podría estar sin ti Tú cambiaste en mí cualquier cosa que fuera necesaria para admirarte y consentirte Vila mía Que basta solo poner tu mano en mi pecho Para que veas como y cuanto mi corazón late por ti Es una necesidad inminente La que siento dentro de mí De que me pertenezcas En todas las formas Nuestros corazones en salsa De amor puro Al estar juntos El uno con el otro Nadie que lo haya querido de verdad Nadie que lo haya querido de verdad Podría entender este amor tan puro Y sincero Que nos tenemos Descubrir tus encantos Descubrir tus encantos uno a uno Toma tiempo Y sentir que voy descubriendo cada día Cosas mejores en ti Tu belleza no tiene comparación Descubrirte es difícil Pues eres única E irrepetible Amor de mi vida Me queda claro que no hay nadie como tú Me encanta tu forma de ser de verdad Mi corazón te pertenece Por ti soy feliz plenamente En tus manos pongo mis ilusiones Y anhelos Amor de mi vida Y a mi vida No hay nadie